Cinco líneas de acción se han difundido como grandes pilares de la nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, así lo informó el defensor del pueblo Tarek William Saab. Expresó que el papel fundamental es potenciar las cualidades de mediación ante los órganos del Estado o de las empresas privadas que pudieran ser víctimas de alguna violación a los derechos humanos, así como velar por la defensa de los ciudadanos. Afirmó que una Defensoría que solo reciba quejas, denuncias y reclamos no tendría un sentido real, por lo que su enfoque es ir hacia las comunidades, siendo garante del diálogo y la conciliación, así como divulgar valores por la paz en contra de la violencia y a favor de una cultura civilizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!